¿Qué tal amigos? Les habla su servidor Leo Romero de Andymore Ford, el dealer número uno de Ford en Indiana. Así que visítenos hoy en Plainfield. Si necesita usted un vehículo para la familia, necesita usted un vehículo para el trabajo, venga a verme. Tenemos una amplia selección en vehículos nuevos y usados. ¿Necesita hacer su crédito? Yo lo puedo ayudar. Quiere hacerlo con su número y lo podemos ayudar. Tenemos muchísimos bancos que los podemos ayudar. Visítenme hoy, Leo Romero, Andymore Ford, Plainfield, Indiana.